hola muy buenas amigos, aquí estamos viendo los pajaritos estoy un poco resfriado así que la voy a salir sin hoy misma cosa, más tranquila todavía en este medio los pajaros ya están, los pajaros ni me canton todavía como tienen que cantar ni nada no están en celos, como no los saco un poquito al sábado todo día pero todavía están tranquilos, y aparte que también están juntos y ya están juntos creo yo que también que no se encerran tanto ni se han encantado le he cambiado un poco esto, la alimentación, porque le echaban tal piste, la perilla, el cardo y el pienso y lo que voy a hacer es alpistes limpios y perillas en cada uno en su comedero porque lo que suelen hacer es coger, rebuscar la perilla, comérsela y el alpiste lo tiran así que decidió poner alpistes, alpistes y caldolid y machia y allí se pasa y vamos a ver si no me desperdician tanto alpistes y me lo tiran fuera aquí le puse esto, como veis ya no se cuelga ya siempre está enganchado ahí a los lados de los barrotes pero ya no se cuelga ya no vamos ya no he evitado que se cuelga y lo mismo, su alpiste, el gris, el cardolid y su perilla otra cosa que voy a hacer es ponerle a todos los palos de madera estos parece que me gustan más los palos que como estos me gustan más los palos que los de plástico o los rigueros bueno ya he comprado más palos ya lo que me falta es ponerlos a todas las jaulas le voy a poner a todas las jaulas sus palos de madera parece que están más a gusto así el palillo aquí juntito y 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